Yo soy Alma Herrero, interpreto a Cristina en la obra de la Sala 2 de Microteatro Valencia, que se titula Cuatro tetas y un funeral, y ella es. Yo soy Agueda Iorca, interpreto a Carlota. Decir que la pieza es Cuatro tetas y un funeral, es una pieza de un chico canario que ha trabajado mucho en el Microteatro de Madrid, y esta obra de hecho fue estrenada aquí y ahora viene a Valencia con Alma Herrero y Agueda Iorca. La gente que venga a vernos va a ver una historia un poco dura, pero como en todos los funerales no se dice que hay mucha... En los funerales hay risas y en las bodas hay llanto, entonces, como en todos los sitios, no es una situación fácil para ninguna de las dos. Esta que vivimos en la obra, pero bueno, salimos del paso y hay que venir para saber lo que pasa. Bueno, pues os esperamos a todos en la Sala 2 de Microteatro Valencia, a que vengáis a ver Cuatro tetas y un funeral, sesión de tarde. Yo no sé qué decir. Os esperamos. ¿Es eso? ¿Qué es eso? Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.